Patrullando con sus perros va, a mi nunca me va a esposar Tu novio con otra está, y yo te voy a consolar La luna hoy salió, para los dos, quiero estar con vos por esta razón Tu viejo es policía, tu novio te cagó, te dice que te entiende pero te abandonó Tú ya no llores, no te preocupes más, que mi rock and roll te lo sacará En la cama de tu viejo lo vamos a hacer mejor, en la cama de tu viejo es un puto polizón En la cama de tu viejo lo vamos a hacer mejor, en la cama de tu viejo es un puto polizón Mucho paz me ha frotado, te chupo las flores